Soy imbécil. Perdón. No, no, no. No te levantes, de verdad. Es que llevo tres horas esperando a alguien y creo que no va a venir. ¿Estás casada? Seis años juntos y me deja plantada como en el patio del colegio. Solo voy a necesitar unos datos tuyos y la promesa de que no le vas a romper el corazón aquí a mi amigo. Las historias de amor comienzan con una comidita. Cuéntame tú de tu concierto de mañana. Quiero resaltar el paisaje urbano de la Ciudad de México. Él es mi santo patrono. Yo sigo esperando el momento en que pueda grabar, ¿no? Yo te produzco y podemos grabar donde sea. Daniel ha grabado su último disco en la escala de Milán y yo voy a grabar mi primero en un cuarto de la mañana. Se morirá de envidia. Está quedando genial. Podría grabar contigo un disco entero. Me siento como atrapada en una pesadilla de la que no puedo salir. Es más que normal que te sientas desafinada, ¿no? Quizás deberías grabar la vida un poco menos y... y vivirla un poco más. No la cajes. Nunca quieres hablar de lo que sientes. Y dejas que el amor se pase de frente a tus narices sin siquiera mover un dedo. No te enamores nunca. Duele demasiado. Prometo no hacerlo.